Continuamos con más información. El próximo 28 de agosto será la elección del Cabildo del Adulto Mayor, un órgano que establece conexión entre las necesidades de los adultos y la Administración Municipal. Precisamente Ana Virginia Arboleda Lopera es una de las personas que aspira a ocupar uno de los 13 puestos en representación de la población mayor de 55 años del municipio. El Cabildo del Adulto Mayor es una estrategia que se generó a partir de la Constitución de 1991 y en el municipio de Sonzón está regido por el Acuerdo 020, es un órgano elegido por votación popular a través del voto de los adultos mayores de 55 años para personas que representen la comunicación entre la propia comunidad y la Alcaldía. Las elecciones son el 28 de agosto. De este municipio pueden votar todas las personas mayores de 55 años que hayan sido inscritos en la registraduría del Estado Civil para las elecciones de tal manera que somos aspirantes igual a los concejales en un número similar y representamos no solo los adultos del pueblo sino también de la ruralidad compuesta por todas las veredas del municipio de Sonzón. La candidata a representar a los adultos mayores del municipio invita a la comunidad apta para participar de estas elecciones a que le confíen su voto. Nosotros somos 17 candidatos, hicimos un registro por las balotas, vinimos, nos presentamos 17, vamos a salir elegidos solo 13, mi número es en el tarjetón el número 7 y estamos aspirando a llegar para ser parte de la comunicación teniendo en cuenta las necesidades propias de la población adulta que es en un número muy representativo aquí en Sonzón. Por eso los invito a que votemos y sea bien lo tienen si están de acuerdo con que esta persona pueda decidir por ustedes, comentar, comunicarse y estar presente en todas las veredas, pues voten por el número 7. Los espero, espero que me ayuden. Necesito de verdad que esos votos sean posibles el 28 de agosto. El día de la jornada electoral será entonces el 28 de agosto en la cabecera municipal y podrán votar en la casa de sede del adulto mayor e igualmente habrán puestos en los corregimientos del Magdalena Medio, en el Alto de Sabana y Los Medios.